La doma india es una técnica que se utiliza para amansar al caballo sin recurrir al castigo. El indio Pampa, gran interpretador de los signos de la naturaleza, desarrolló esta práctica basada en una comunicación gestual y sensitiva con el caballo. Los encargados de establecer este vínculo eran llamados susurradores. Observo cómo el domador, evitando el dolor, se gana la confianza del animal y lo persuade a realizar las actividades asignadas para el futuro. Jamás le sacude un golpe, porque lo trata al vagual con paciencia sin igual. Al domarlo no le pega, hasta que al fin se le entrega ya dócil el animal. Decía sorprendido José Hernández, en el poema nacional Martín Fierro, acerca de esta forma de domesticar al caballo. Tan impresionante como real, al final de la doma notamos que el caballo quedó manso, estableciendo con el domador un estrecho vínculo, basado en la confianza y exento de violencia. Me voy de aquí con otra imagen. La imagen instantánea que guardaré para siempre.